Música Buenas, hoy con motivo del Festival del Huerto Casero vamos a estar hablando sobre frutas tropicales nos encontramos en el paraíso de los árboles frutales en el Jardín Botánico de Caguas con Edwin Santiago, que está por aquí que nos va, estamos en un vivero que él posee y vamos a estar hablando sobre diferentes frutas tropicales de América muchas de las personas desconocen que en Puerto Rico tenemos un sinnúmero de árboles tenemos sobre ciento y pico de árboles frutales exóticos que están aquí en Puerto Rico y que la gente, muchos de ellos desconocen que se pueden comer las frutas y los tienen en los sitios y no las consumen porque piensan que son árboles ornamentales y el propósito es orientarlos sobre este tipo de árbol para que los puedan sembrar en sus patios y cosecharlos vamos a estar hablando sobre frutas tropicales de América especialmente de Suramérica, México, Centroamérica para que conozcan muchas de ellas vamos a comenzar primero, Edwin por aquí tenemos, vamos a estar hablando primero de la Grumichama, ¿verdad? que la Grumichama, háblanos un poquito sobre este es un cherry procedente también del Amazonas, de Brasil pero es muy rico, se parece mucho al cherry americano y el que no pueda conseguir el cherry americano pues este sería una buena opción para tenerlo y aquí lo tenemos disponible en nuestros alí a la venta, es muy rico y dentro de eso pues tenemos otro cherry aquí por ejemplo el Mamellito es un tipo de cherry de las Garcinias la familia de las Garcinias también es muy rico un sabor agridulce y por acá más adelante tenemos el otro que se llama el Exótico Bacupari o Achacayirú que también es un tipo de Garcinias riquísima es bueno señalar de que estas Garcinias la familia de las Garcinias son unas frutas de un sabor agridulce la cáscara tiene que ser un poquito manchosa pero son bien tolerantes aquí en Puerto Rico se dan muy bien y tenemos también por ejemplo el Madroño que pertenece también y es un árbol frutal que es de Costa Rica de esa área ahí de Costa Rica, Centroamérica, Panamá y lo pueden encontrar en Puerto Rico en muchas áreas o sea es bien bueno que sepamos que este tipo de fruta por ejemplo el Chery de Grumichama por ser familia del árbol nosotros tenemos aquí en Puerto Rico el árbol de Malagueta que la Malagueta es un árbol que es de esta familia y podemos notar la fruta un sabor característico que es típico de esta planta en Puerto Rico este árbol en Puerto Rico cerca de las navidades que casi siempre está por ahí cerca de de noviembre, diciembre vamos a encontrar que florece y fructifica tenemos también aquí, podemos encontrar también el árbol de Jaboticaba la Jaboticaba es un árbol que la fruta crece pegada al tronco y tiene un color lila Edwin, puedes mencionar un poquito de la Jaboticaba que tienes aquí si, este árbol le dicen árbol de uva también porque cuando madura parece la uva huelche el color de la uva huelche inclusive cuando uno la prueba tiene un sabor característico de la uva pero con una mezcla de cherry o sea, tiene ambas características y lo más famoso que lo hace es el hecho de que la fruta crece pegada al tronco a las ramas a las ramas comienza a ver el aráñimo el que tenemos aquí está empezando a tirar frutos y es una fruta que tiene mucha demanda y es algo es tan rara que a la gente le encanta por eso y el sabor es muy rico también en Puerto Rico por ejemplo yo le puedo hablar que hace varios años yo visité una finca en el área de Humacao y tenían varios árboles de Jaboticaba y estaban cargados de fruta y las personas desconocían que se comía la fruta los tenían en el sitio y no saben que se comía no se frutifican varias veces al año o sea, es como la cerola tres o cuatro veces al año tira fruta y ahora mismo no hace poco no hace mucho frutificó ya está tirando flores de nuevo y está tirando frutos o sea, que es una fruta el Mamey Zapote aquí tenemos el Mamey Zapote que es el Mamey Zapote este árbol hecho una fruta que la fruta casi toma un año completo en hacerse es una fruta que para poderla distinguir cuando está madura uno tiene que jaspar la fruta a la parte de arriba y a la parte de abajo y ahí pues si está naranja de los dos lados la fruta le madura ahí es que uno puede saber en Puerto Rico es un árbol común ya se consiguió aquí en Puerto Rico la fruta se usa en batida la hacen en mantecado o sea, se utiliza para hacer mantecado y hacer helado y es una fruta que nosotros en Puerto Rico a pesar de que existe no se aprovecha tanto como la aprovechan los mexicanos como la aprovechan los cubanos que los cubanos son locos con este tipo de fruta tenemos también aquí el canister el canister es una fruta también que es de América es amarilla en forma de corazón es una pulpa es una pulpa pegajosa dulce y se utiliza mucho para hacer batidas tiene un sabor a vainilla cuando usted prepara la batida sabe a vainilla y a batata también y a batata también la batata dulce batata dulce o sea, tiene un saborcito bien característico o sea, que este árbol de canister es un árbol que no es muy grande o sea, es un árbol mediano que lo podemos tener en un patio y en Puerto Rico por ejemplo las personas es un sustituto para hacer batidas y por su alto contenido de vitamina o sea, que estos árboles los van a poder estar viendo una exhibición de frutales en el festival del huerto casero que se va a estar celebrando el 3, 4 y 5 de mayo en el Coliseo Fernando Rubén que va a ser dedicado a las frutas tropicales así que los esperamos por allá y disfruten y para que conozcan más sobre las frutas tropicales ¡Gracias! ¡Gracias!